Acaba de terminar la sesión del Consejo Liberante, Consejial Tápida, muy buenas noches, una sesión tranquila dentro de todo. Sí, sí, totalmente, se han aprobado o pasado a comisión, bueno, varios proyectos importantes, que, bueno, ustedes tienen la orden del día, así que, bueno, como siempre, trabajando en beneficio del pueblo. Bueno, distintos puntos que pasaron, como decía esa comisión, y uno de los puntos más importantes es el informe solicitado por el Bloque Justicialista sobre la Unidad Sanitaria de Ascensión. Sí, totalmente, estábamos muy preocupados en Ascensión, esto surgió a partir de, bueno, de una nota periodística con el doctor Gerda, donde, bueno, afirma él, ¿sí?, y donde ya me venían diciendo la gente de Ascensión que muchas veces no había médicos en horas de la noche en la sala de primer auxilio de Ascensión. Bueno, esa preocupación hizo que varios vecinos se comunicaran conmigo para que, bueno, ponerme en situación de esto, yo también escuché lo que dijo el doctor Gerda, y, bueno, presentamos un pedido de informe para ver cómo está funcionando la sala de primer auxilio de Ascensión. Obviamente que nosotros lo que pedimos al Ejecutivo Municipal es que serviten todos los medios para que haya médicos las 24 horas en Ascensión, ¿sí? Esto no es en contra de los médicos, quiero aclarar, que son excelentes profesionales, de hecho tengo la amistad con todos los médicos de Ascensión, de la mayoría del distrito, pero sí estoy para defender a la gente de Ascensión. Gerda, a lo mejor, a lo mejor, perdón que te corte, ¿puede haber sido a lo mejor una mala interpretación a lo que quiso explicar la verdad? No, a ver, la realidad es que muchos médicos han hablado conmigo en estos días, mucha gente ha hablado conmigo en estos días, y la realidad es que van a la sala y no hay médicos. ¿Esa es la realidad? ¿A cualquier hora? No, 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 no a cualquier hora. Nocturno. No, 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 tema nocturno, ¿sí? Muchas veces se cambiaron las guardias activas que existían antes por guardias pasivas, esto implica que el médico está en su casa, ¿sí? Lo cual, bueno, obviamente el médico no es que no va a ir, ¿sí? El problema está en lo que puede llegar a tardar el médico. Ustedes imagínense si un hijo de ustedes, ¿sí? Un hijo chico tiene un problema de salud grave. Entre que llaman al médico, entre que el médico viene y demás, ¿sí? ¿Cómo le explicamos a esa gente? No, no, correcto, pero puede ser a lo mejor como explicó el doctor Rinaldi, que a lo mejor lo han solicitado a los mismos médicos esa forma de trabajo. Está bien, pero ¿qué respuesta le damos a la gente? ¿Sí? Está bien. Esa es la realidad, yo me gustaría que lo aconsejara, que piensen eso. Está perfecto, yo respeto lo que piensen. Ahora, que le expliquen esto a la gente de Ascensión. Por la gente de Ascensión lo que me pide a mí, y es todo el pueblo que me pide a mí, es que haya un médico a las 24 horas, ¿sí? Ascensión es un pueblo de 6.000 habitantes. Ya no es un pueblo, es una ciudad. Y necesitamos realmente, ¿sí? Los médicos que estén. Esa es la realidad. Porque nosotros tenemos como gobierno también, porque formamos en definitiva parte, más allá de no ser el oficialismo, necesitamos garantizar el derecho a la salud y el acceso a la salud de las personas, ¿sí? Necesitamos eso, necesitamos médicos, y eso es lo que pide la gente. A ver, yo estoy todos los días hablando con la gente de Ascensión, y la gente de Ascensión me lo pide a mí, me pide que haya médicos. Por eso yo le pido a la señora Intendenta que hagamos el esfuerzo, ¿sí? De pagarle al médico realmente, bueno, las guardias activas nocturnas, ¿bien? Y además para evitar problemas, ¿sí? Si nosotros tenemos un problema y nos cuesta un juicio millonario contra el municipio, ¿cuánta plata gastamos? Es mucho mejor tratar de solucionar esto, antes que ocurra, ¿sí? Es eso lo que yo pido, nada más. Solamente eso, es sencillo. El tema tarifa también se trató esta noche. Sí, totalmente. Bueno, el tema tarifa también es un tema que nos preocupa mucho en el bloque. Y bueno, nosotros lo que pedimos al bloque de Cambiemos es que nos acompañe con este pedido de emergencia tarifaria para tratar de que las tarifas se bajen, ¿sí? Porque vemos que son realmente impagables, ¿sí? Tanto luz como gas, que es otra cosa que también necesitamos caminar los pueblos. Y cuando vos caminas los pueblos la gente te dice, yo no puedo pagar la luz, yo no puedo pagar el gas. ¿Cómo hacemos ante eso, sí? Nosotros tenemos que estar al lado del pueblo. Más allá de todo lo que quiero, yo sé que lo que dije no es políticamente correcto. Yo sé que me hubiese convenido quedarme callado. Totalmente. No tendré ningún tipo de inconveniente y nadie me miraría mal en este momento, ¿sí? Pero yo como representante del pueblo, el pueblo me votó o no me habrá votado, mucha gente seguro. Pero tengo que estar ahí para defender lo que ellos no pueden defender. Y tengo un lugar en una banca para hacer eso, ¿sí? Básicamente es eso, nada más. Pero de Cambiemos dicen que no se sabe si el consejo es el que puede decretar la emergencia tarifaria. Yo creo que es una excusa. La mayoría de los consejos deliberantes ya han aprobado esto, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente trabajamos para el pueblo, tenemos que estar al lado del pueblo, ¿sí? Eso es lo que nos pide el pueblo, o sea, me lo pide. Yo, que camino, que voy, que ando, la gente me llama, la gente me mandó mensaje por Facebook y demás. Yo entiendo que no es el medio el Facebook para hacer eso. Yo lo entiendo, eso es claro. Pero, a ver, el medio es este, acá, el consejo. Exactamente, esa es la función. Ahora, ¿sí? Yo tengo que dar una respuesta a la gente. Yo no puedo decir, yo no puedo decir a la gente, miren, muchachos, esperen hasta que el consejo... Sí, otro pedido también vino de UCISERPA, por el tema... Exactamente, bueno, yo no puedo, ¿sí? Yo, como consejero de Ascensión, que esto también lo dije en la radio, yo no soy solamente consejero de Ascensión, soy consejero del distrito. Me tengo que hacer cargo de los problemas de la gente y tratar de solucionarlo. Esa es la realidad, ¿sí? Realmente es eso. Yo sé que a mucha gente le cae mal que yo haga esto. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? La realidad es que la gente necesita a alguien que lo represente. Y yo lo voy a seguir haciendo. Gracias, Guille. Muchas gracias a ustedes.